Fue, porque en serio, vive como 20 intentos de los cuales 7 fueron más del 60% y los demás fueron menos del 50%, así que... Tu, tu tienes... Eva, ¿tu usas el Outletdown o no lo usas? Yo quiero pasarme todo el Flow para llegar a los mil estrellos. Ah... Tengo 996 y me faltan 4. Uff, ponió el ajo y me salvé de uno. Pues yo, pues yo sobrevivida, wey. Justito, justito, justito. Eligravo un poquito. Qué fuerte. Cómo rozar la muerte. Sí. Consigue grabar esto de que deberías como lo... Me hubiera costado todo. Parece que iba a morir, pero... No, 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 no. Así. Lo había muerto. Ahora, lo había muerto. No, wait. No me puso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.